Hola, soy Paula, bienvenidos a mi estudio. Hoy voy a usar estos pequeños portacaramelos y la idea que tuve es los voy a utilizar para exhibir unos corazones mascota. Esta idea viene derivada de los bedrock que hacen en Estados Unidos que lo vi en internet y me pareció que sería lindo poner un corazoncito mascota acá adentro. No sé cómo va a salir, así que empecemos para ver qué pasa. Ok, entonces mis materiales son este stand o portacaramelos, arcilla de la que se seca al aire y miren lo que compré, un set de herramientas. La verdad no sé por qué no había comprado o buscado unas antes, seguro tengo algunas en la casa, pero estoy segura que me van a facilitar muchísimo el proceso de modelar que hasta ahora no ha sido mi fuerte, pero lo encuentro bastante divertido. Estos stands para caramelos los compré el mismo día que compré las maletitas que tengo en otro video, pero la diferencia es que con estos stands o portacaramelos me demoré muchísimo más en decidir qué quería hacer. La verdad no tenía idea, así que metí uno en mi cartera y lo pasé conmigo literalmente por dos semanas hasta ver si se me ocurría algo. Y en ese lapso fue que se me ocurrió, ok, esto sería súper lindo para exhibir algo, pero no quiero componer un cupcake ni tratar de hacerlo porque me parecía muy predecible que sea un portadulces con un dulce. Y se me ocurrió, puedo aquí hacer mis corazones mascota. Esta idea de los corazones mascota se me ocurrió por ahí en la pandemia en algún punto y por un segundo sí armé una cuenta de Instagram donde los empecé a postear, creo que tenía cinco seguidores. Pero luego dejé la idea a un lado y se me ocurrió que tal vez en 3D sería mucho más lindo un corazocito que literal lo puedas llevar en tu bolsillo como una piedra mascota. En fin, la manera en que los hice fue hice una bola de mi arcilla y de ahí le fui dando poco a poco la forma de corazón que es una forma bastante fácil. Con mis nuevas maravillosas herramientas hice dos huecos, huecos para los ojos y metí dos bolitas ahí para que se peguen. Lo que hice fue rasparlas ambas partes y con eso ya se quedaron ahí y lo dejé secar. Después de tener listo mi primer corazón hago el segundo siguiendo exactamente los mismos pasos con la diferencia que a este decido agarrar un poco más de arcilla y ponerle alas. En un principio pensé en editar este video enseñándoles cada corazón de principio a fin, pero decidí que mejor lo voy a editar exactamente en el orden que lo hice, que fue hacer todas las piezas de arcilla primero, luego pintarlas, etc. Entonces, siguiendo con el segundo corazón, estaba teniendo un montón de problemas logrando la forma del ala que quería, así que otra vez dibujé un molde sobre mi superficie de trabajo y con eso le pude ir dando forma. No solo a mi primera alita, sino también a la segunda para asegurarme de que las dos alas quedaran iguales. A cada rato las ponía juntas y hacía los detalles con las herramientas. De verdad, de verdad me ha ayudado mucho comprar estas herramientas. Me aseguro de marcar súper bien el corazón y las alas con mi cuchillo para que no se despeguen mientras se seca. Y cuando ya están puestas las dos alas en el corazón, mido si es que este va a entrar sobre el exhibidor y no cabe. Así que tengo que hacer un par de ajustes de recortar un poco las alas hasta asegurarme que va a entrar todo cuando esté seco. Después de eso, igual que en el otro corazón, le hago los huequitos para los ojos. Le pongo un par de bolitas bien aseguradas. Reviso nuevamente que todo va a entrar y está listo el segundo corazón. Vamos con el tercero. Y este se me ocurrió hacer la idea de un corazón como que está creciendo un corazón planta. Así que sigo el mismo proceso de los dos primeros, pero empiezo a hacer unos pétalos para ponérselos encima de su lado derecho. No estoy segura de cómo utilizar las herramientas, así que agarro las instrucciones que no me dicen mucho porque no entiendo nada. Pero avanzo y creo que estoy haciéndolo con las correctas. Me aseguro de fijar muy muy bien cada pétalo y para el centro simplemente agarro una bolita y le hago hundiditos porque no quiero que sea muy gráfico. Una vez más, el par de huequitos para los ojos, dos bolitas para adentro y este tercer corazón también está listo para secarse. Cuando estaba a punto de ponerme a organizar las cosas, vi al frente mis dos corazones que secaban y el de alas parece rana. Así que decido agarrarlo de nuevo y retirarle estos ojos gigantes que le puse y reemplazarlas por unas bolitas más pequeñas. Es más, de un ojo saqué dos porque realmente estaban muy muy brotados. Listo, ahora sí los tres corazones están listos para secarse. Y no voy a dejar aún la masa porque ahora voy a pasar a hacer la parte de las bases o casitas. Cambio el tipo de arcilla y ahora voy a usar esta arcilla que es como foam, como foamix. No sé, en cada país me imagino que le dicen diferente. Decido usar este tipo de arcilla porque me parece que va a ser mucho más fácil luego pegar esta base a la base de plástico con pistola de goma si es que es de foam. Se me ocurre que para los corazones va a ser súper lindo darles una forma de nube, sobre todo para el primero. Como es un corazón tan sencillo, se me ocurrió que esté sobre una nube con un arco iris por detrás. Así que aquí estoy tratando de lograr una nube con esta masa que está súper súper chiclosa y una vez más me cuesta un montón. Así que voy por mi técnica de usar un molde. Dibujo una nube más o menos como la quiero en mi superficie de trabajo y la trato de moldear así. Lo que significa básicamente empezar de nuevo. Una vez que está la nube más o menos donde la quiero, pruebo que entre el corazón la nube y aún así pueda tapar mi estanda. Con la nube lista, busco cartulina para el arco iris. No encuentro una rápidamente así que uso una de mis tarjetas de agradecimiento que no importa porque igual como voy a pintar el arco iris no se van a ver las letras y el texto que tiene por detrás. Me aseguro nuevamente de que entre el arco iris, el corazón, la nube y hago en la masa de la nube como dos indentaciones para que ahí entre la cartulina y se pueda pegar bien. Está lista la primera nube, la dejo a un lado y paso a otro corazón. Como les conté al principio, no hay mucho orden en cómo estoy haciendo las cosas, sino que la masa estaba muy pegajosa, por tanto me pongo a hacer ahora la maceta. Para la macetita hago un cilindro y voy viendo que la parte de abajo encaje bien en el hundido que tiene la base. La dejo que se seque un poco por lo que está chiclosa la masa. Mientras tanto hago la segunda nube para mi corazón con alas y después le pongo el filo a la maceta. Ya con todas mis piezas listas es hora de ponerlas de un lado y dejarlas secar. Es el día siguiente y tengo una superficie nueva y limpiecita y todas mis piezas por fin listas. Es la hora de mi parte favorita que por supuesto es pintar. Vamos a empezar con mi primer corazón y para pintar el arco iris voy a poner una toalla de papel porque no quiero arruinar mi superficie en los primeros 10 minutos de estar aquí. Así que pinto mi corazón con poscas de lado a lado y de ahí le doy una primera capa de pintura blanca a mi primera nube. Después de eso la dejo secar para darle la segunda y pinto mi corazón. Este es el más sencillo así que solo lo estoy pintando de un solo color que en este caso elegí el rosado. A un lado ese y traigo mi segunda nube y mi segundo corazón y lo rompo. Y creí que hice tan buen trabajo para que se peguen las balas a la arcilla y no lo logré. En fin, ya saben que tengo una pistola de goma y con eso soluciono todo. Pinto mi corazón angelito con celeste, lo dejo a un lado secarse y salto al tercer corazón, es decir a mi maceta. Veo que no está entrando bien el corazón en la maceta, como que no se queda enterrado. Así que trato de profundizar el hueco y miren como suena esta masa de foam. Solo con el marcador bastó para hundirlo, es súper flexible y ahí sí entra bien mi corazón. Ahora sí puedo pintar mi maceta y escojo este color café, que además me encanta como se ve con el tomate de la masa que sale porque eso lo ve muy terracota. Esa pintada es fácil, echo un poquito de pintura negra para la parte de dentro de mi maceta o tierra y eso está listo. Paso a pintar mi corazón, que obviamente va a ser verde porque es una planta y lo dejo secar a un lado. Vuelvo a mi primera y segunda nube y les doy unos toquecitos de celeste y termino de darles otras capas. Además les doy una segunda capa de garro fallas en mi corazón rosado y me destrozo el manicure. Ahora de vuelta a mi corazón ángel y decido pintarle las alitas con esta pintura dorada y para la siguiente uso otra vez una toalla de papel para tratar de mantener este fondo algo decente. Al principio trato de pintar la cara de mis angelitos con poscas pero son muy gruesos hasta el más fino y es muy difícil así que uso este pequeño pequeño pincel para hacerlo con pintura. Al posca solo lo utilizo para las cejas, las pestañas y la boca y le pongo dos puntitos como mejillas, me encanta. Segundo corazón, lo mismo con mi pincel finito finito para hacer los ojos, detalles con los poscas que tuve que borrar todo el proceso porque estaba mi cabeza en el video. Y regreso a este para ponerle los brillitos a los ojos. Así trabajé ese día, salta entre una cosa y la otra. Termino el corazón rosado con los brillitos y ¡ay! no puedo creer, es la cosa más linda que he visto, me fascinan, me fascinan mis corazones, mascota. Termino de pintar la flor del corazón planta con rosado y un poquito de amarillo y finalmente le pongo unas como pecas de estilo cactus que me encantan y le hago los detalles con mi posca finito. Ahora sí, pistola de goma al rescate, pego el ala que había roto y aquí no ha pasado nada como nuevo. Ahora sí tengo todos mis corazones listos. ¡Ay no! me fascinan, estoy fascinada. Manicure destrozado valió la pena. Y ya con todas mis piezas puedo empezar a armar. También compré estas cintas para decorar las bases. Vamos a hacer unos lazos. Y armar uno por uno. Primero mi corazón rosado que vive con su nube y su arco iris. Tengo que cortar este pedacito de sobra del arco iris y pruebo a ver si el huequito que había hecho para la nube entra y no. Pero como esta masa es de foam es súper fácil cortarla, así que con una cuchilla le vuelvo a hacer dos abiertos y uso un poco de silicona para pegarlo. Pego la nube completa a la base y añado un poco de cinta alrededor y ese lazo que hice antes. Queda hermoso, corazón adentro, todo entra y luego les enseño cómo quedó. Segunda nube, el mismo proceso. La pego a la base, pongo un poco de cinta para decorar, termino con el lacito que hice antes y va adentro mi corazón angelito hermoso. Y por último mi corazón planta, de la misma manera, pego mi maceta, pego un poco de cinta para decorar, termino con el lazo y va para adentro. Y con eso quedan listos todos mis corazones, mascota. Yo no sé por qué tengo tanta emoción con esta manualidad, me fascinaron. Miren, son súper súper cute, súper súper lindos. Estoy encantada, me parece un regalo divino. Cuéntenme en qué les pareció esta manualidad, por favor déjenme en sus comentarios si les gustaron tanto como a mí y si van a tratar de hacer algo similar. Si es que les gustó, por favor suscríbanse para ver más contenido de este tipo y ver qué otras cosas nuevas se me ocurran. Muchas gracias por ver, feliz semana, bye!